Hemos logrado en primer lugar convertir la causa por la libertad de Venezuela en una causa mundial, en una causa global. Mientras estamos hablando, alrededor del mundo se está escuchando el grito de los venezolanos y exigiendo el respeto a la soberanía popular expresada en el voto. ¡Ni un solo gobierno democrático del mundo ha reconocido el fraude de Maduro! ¡Ni uno! ¡Esto es infeíble! ¡Libertad! 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 Y en este mes de trabajo hemos logrado ampliar nuestra alianza. Más y más venezolanos que estuvieron con dudas antes del 28 de julio, hoy se acercan para acá. Y lo hacen porque hoy incluso los testigos del PSUV, los testigos del chavismo, saben la verdad y no quieren ser cómplices de un robo como el que el régimen pretende instaurar. Y eso es poderoso. Poderoso. Porque hay esa Venezuela que habiendo creído en el chavismo no quiere imponer una farsa. Tiene dignidad, tiene honestidad y hoy defiende la verdad. Y además hemos logrado entender que es el momento de una nueva calle. Una dinámica en la cual tenemos que mantenernos en fuerza creciente y avanzando, pero al mismo tiempo tenemos que protegernos, cuidarnos unos a otros. Porque lo que el régimen ha desatado es brutal, brutal, nunca antes visto. ¿En el régimen? Sí, hijo, yo sé. Y tú eres un valiente. Un valiente. Te quiero. Te quiero mucho. ¿Qué ha hecho? Ahora fíjense. Una vez que Maduro quedó descubierto en su farsa, que se demostró como se ha totalmente descalabrado lo que alguna vez fue una estructura de movilización y control social, que no les queda nada, porque déjenme decirle que hasta en los centros de votación, en los cuarteles y en las cárceles ganó Edmundo González Urrugia. Fue el descalabro total. Frente a esta evidencia, el régimen optó por dos estrategias. Una, tratar de lavarse la cara y buscar legitimidad a través del Tribunal Supremo de Justicia. La otra fue la represión que comenzó esa misma noche. Con relación al TSJ del horror, de la tiranía, eso se dice en criollo, le salió el tiro por la culata. Porque ellos creían que con esa decisión, que ni sentencia se puede llamar, iban a engañar a algunos países de afuera o darles excusa para que con esa vagabundería alguien reconociera el fraude del CNI. ¿Saben qué? Nadie, nadie aceptó esa trampa. Nadie. Al contrario, pusieron al TSJ como un brazo de represión y persecución política en su lugar. Y al final... El chile de bola, el chile de bola, el chile de bola, el chile de bola. Bueno, se me adelantaron. Bueno, se me adelantaron porque lo que yo les iba a decir... Y no le echaron bola. No. No se atrevieron. Ni un papelito, ni un numerito, nada, 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 con una servilleta pretenden que el mundo reconozca esa farsa, pues no, hoy el mundo reconoce la verdad, el pueblo de Venezuela votó por el cambio y el mundo González Urrutia es nuestro presidente electo. Además, pero, pero óigame bien, no solo recurrieron a la aberración del TSJ, sino que desataron a otro más, otro más. Porque además, algo les quedó claro, acta mata sentencia, acta mata sentencia. Para que no les quedó claro. Por si acaso no entendieron, ¿verdad? Que lo vean clarito. ¿Qué dice aquí? Y eso es lo que le hemos demostrado al mundo, el acta que nuestros testigos, los héroes de este proceso, a quienes hoy le estamos haciendo un nuevo testimonio de admiración y respeto. Lo que ese día hicimos ha establecido un nuevo estándar de defensa del voto para el mundo entero. Hicimos historia y ahora vamos a cobrar. Ahora toca cobrar. Pero hoy... Pero hoy... Vamos a cobrar, vamos a cobrar, vamos a cobrar... ¡Vamos! 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 Aquí hay que recordar lo que este régimen ha hecho en estas cuatro semanas, en este mes desde el 28 de julio. Además de buscar con un estruendoso fracaso cómo lavarse la cara con el TSJ, desplegaron la campaña de represión más brutal que ha habido en la historia de Venezuela y cuidado de este hemisferio. Mientras estamos aquí, a esta misma hora, en la Organización de Estados Americanos, hay un consejo permanente donde la CIDH está reportando lo que ellos han llamado prácticas de terrorismo de Estado. Lo que han hecho es brutal. Son más de 2.500 personas detenidas, incluyendo más de 150 niños. Niños presos, secuestrados de Nicolás Maduro. Niños que han golpeado obligándolos a grabar videos alabando a Nicolás Maduro. Esto no tiene nombre. Niños de 13 años, de 14 años, esto no tiene nombre. Y se los han llevado a cárceles donde están presos comunes y sabemos cómo son las cárceles en Venezuela. Pero les voy a decir algo. Yo desde aquí, como madre, quiero pedirle a los presos de esas cárceles que nos cuiden a estos niños, que nos cuiden a nuestros niños. Porque también los presos tienen códigos y saben lo que allí ha ocurrido. Niños acusados de terrorismo por este régimen del terror. Esto es algo que no tiene perdón de Dios. Y esto es algo que al final los termina de hundir frente al mundo entero. Por eso hoy tenemos que tener claro para dónde vamos. Para dónde vamos. Se equivocan los que creen que el tiempo favorece al régimen. Es todo lo contrario. Cada día que pasa, ellos están más aislados, se han vuelto tóxicos. Y nosotros estamos avanzando. Y ustedes dirán, bueno, pero no estamos todos los días en la calle. No. Y no hace falta que estemos todos los días en grandes concentraciones. Sabemos cómo administrar y hacer crecer nuestra fuerza. Lo hacemos a nivel de las comunidades. Y allí los comanditos tienen una gran tarea. Comunicarnos que llegue la verdad. Que nos defendamos unos a otros. Que encontremos la forma de activación y de protesta en la base de la sociedad venezolana. Como cuando nos toca encontrarnos así. Que también lo seguiremos haciendo cuando cada momento lo exija. Porque hoy, aquí, en Cataracas, en Venezuela y en el mundo, hemos salido juntos. Para que el mundo tenga claro que esto no tiene vuelta atrás. Que vamos a seguir adelante. Adicionalmente, queremos enviar un mensaje con absoluta claridad. A cada uno de los miembros de las Fuerzas Armadas y de las Policías de Venezuela. Las Fuerzas Armadas estuvieron allí, testigos de primera fila, el 28 de julio. Gracias a muchos, muchos de los efectivos del Plan República, pudimos tener nuestras actas. Ellos lo saben la verdad. Y fue el Plan República quien ha resguardado el material. Así que saben muy bien qué es lo que deben hacer en cumplimiento de la Constitución. Eso es lo que Venezuela y el mundo espera. El respeto a la Constitución, a sus sagrados juramentos frente a la bandera. Véanse frente a sus hijos, a sus madres, a sus esposas. Ustedes saben lo que tienen que hacer en esta hora. De que el régimen persigue a un pueblo que ya decidió avanzar a la libertad. Yo en esta hora tengo que recordar a cada uno de los venezolanos que han sido heridos, encerrados, secuestrados, expulsados de nuestro país. Muchos que están hoy resguardados y escondidos, que les han llegado a su casa, que les han marcado sus casas, que se han llevado a las familias para llegarles a ellos. Dios, quiero hacer un especial mención a mi amigo del alma, secuestrado ayer, Perkin Rocha, que representa la lucha de un país por la justicia y la verdad. Él que dio su vida defendiendo la libertad de todos, hoy se la han arrebatado, pero lo vamos a liberar a él, a Freddy, a cada uno, a Ana, a cada uno, de los cientos de venezolanos detenidos. Y quiero hacer un especial reconocimiento a estos líderes políticos que están conmigo aquí hoy. Y decirles que me siento muy orgullosa. Orgullosa. Ellos representan la nobleza de la política. ¿Saben? La nobleza y el coraje y la verdadera unión como ciudadanos. Estamos aquí como un ciudadano más al servicio del país. Y mi muchacho, yo, honrada de luchar junto a ustedes. Los quiero mucho. Me siento muy orgullosa. Y están aquí por muchos que no pueden estar. Pero que cada día seguiremos sin parar. Algo quiero que nos llevemos aquí y aquí. Cada día que pasa estamos avanzando. Tenemos una estrategia robusta. Y está funcionando. Nos dijeron... Nos dijeron que no íbamos a unir a Venezuela y levantamos un país. Nos dijeron que era imposible hacer primaria y hicimos la más estrecha de la historia. Nos dijeron que no iba a haber elección y le dimos la revolución de su vida. Nos dijeron que no íbamos a poder demostrar el fraude y demostramos la victoria del mundo. Y ahora dicen que el régimen no va a ceder. ¿Saben qué? Lo vamos a hacer. Ceder. Y ceder significa respetar la voluntad del pueblo expresado el 28 de julio. El señor Bola. ¡Eso es de Bola! 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 Nosotros echamos bola también, ¿verdad? Porque lo que viene es trabajo minucioso, como les decía, mantener viva esta fuerza, creciente, ampliándose, abriendo el corazón a venezolanos que tuvieron dudas y que hoy vienen hacia acá. Empleados públicos, trabajadores del Estado, de los ministerios, de las gobernaciones, policías, médicos, enfermeras y maestros, transportistas, militares, todos unidos en una sola voz y en una sola Venezuela, los que estamos adentro y los que están afuera. Quiero hoy pedirles que nos despidamos con este mensaje. Yo he, como todo seguro, reflexionado mucho y como hemos cantado tanto nuestro himno, yo le he puesto más atención, porque a veces uno canta y no le para mucho a la letra, ¿verdad? Pero qué poderoso es el Gloria al Bravo Pueblo. Es una canción que desafía la conciencia y que llama a la acción. Es ese himno que nos recuerda, porque parece cosas los venezolanos que tenemos. Yo no sé si en otros países a los niños los arrullan con el himno nacional, ¿verdad? Y nosotros crecimos en los brazos de nuestras madres y abuelas, arrullándonos con el himno nacional. Y hoy, hoy, cantarlo es el acto más profundo de rebeldía y desafío a la tiranía. Hoy, les pido que cada día cantemos nuestro himno en pueblos y ciudades, en las calles, en las casas. Que el himno glorioso de Venezuela se escuche en las cárceles donde están nuestros perseguidos. Que lo escuchen en el helicoide y en Tocullito donde están estos niños presos. Que se escuche en los carteles, en los cuarteles. Que se escuche en cada rincón y ciudad del mundo cuando gritamos con brío. Unidos estamos. Seguir el ejemplo del bravio pueblo porque va a caer la tiranía, porque vamos a triunfar, porque vamos a hacer valer la soberanía popular expresada en el voto. Porque esto no tiene vuelta atrás. Así que a una sola voz, que se escuche en el mundo entero. Vamos todos juntos. ¿Listos? ¡Gloria, bravo, perro, que triunfarás tú! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva Venezuela! ¡Libre! ¡Lo vamos a lograr! ¡Dios nos bendiga! ¡Son unos valientes! ¡Carajo! ¡Valientes! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela!